hola gente cómo están bueno hoy les traigo un súper medio tutorial que me estuvieron pidiendo un montonazo y no es este look o sea si no pero me están preguntando mucho para qué sirve cada producto de maquillaje cómo se usa como cuál es tipo qué brochas uso y cómo se usan y cómo cuidarlas así que acá se los traje todo en un vídeo súper rarísimo pero nada me voy a mostrar a mí aplicando los productos y explicando para qué sirve cada uno y con qué brochas las aplico y enciéndoles cómo hacer este este look de ojos que bastante fácil por suerte con tonos cálidos así que espero que les guste y un disclaimer es que por ejemplo yo les muestro como yo uso las brochas pero la verdad que no hay una cosa definida tipo no hay una guía definida de para qué sirve cada brocha cada uno la usa y la adapta como quiere así que si tienen sus brochas pasen las tipo usen las como ustedes les convenga como más les guste como les sea cómodo así es como el uso yo y es como una guía básica ponele no existe una guía pero como una para darles una idea de para qué sirve cada cosa y para qué las uso yo así que espero que se entienda y les guste y les sirva y nada empecemos bueno el primer paso para muchos o la mayoría sería usar primer y base yo no uso ni primer ni base cuando uso base generalmente si me pongo un primer pero como nunca casi nunca uso base no lo uso así que yo paso directamente al segundo o tercer paso depende tu rutina que sería corrector el corrector yo lo uso abajo de las ojeras para tapar las ojeras para contrarrestar las venitas y las coloraciones del párpado para tapar imperfecciones para un granito o rojito por acá o qué sé yo y nada básicamente eso es el corrector yo generalmente bueno este viene con su propio aplicador así que lo pongo con eso y ya voy a dejar los párpados corregidos y nos agarramos tiempo y para usar este como es en un tubito apretable no sé cómo se llama uso esta brocha que es como más grande y más compacta y lo apretó saco un poco producto y lo aplico lo distribuyó bajo mis ojeras en los cachetes un poco y difumino el corrector del párpado con una esponja de maquillaje o con el dedo o con la misma brocha hemos de usar esponjas de maquillaje pues siento que quedan más naturales difumino el corrector de abajo del ojo para mí las esponjas de maquillaje son la gloria siento que te dejan todo más natural y ahora voy a aplicar un poco más de corrector donde siento que me hace falta que sería como por acá y esta vez la voy a difuminar con el dedo porque quiero que la cobertura se quede cómoda donde la puse después otro uso de las esponjas de maquillaje se pueden usar para base es más yo aplico mi base con eso porque queda mucho más natural se pueden usar para contorno bueno esto me quedó muy claro que vamos a difuminar un poquito ahí está se pueden difuminar la base base pueden aplicar bronzer en crema blush en crema un montón de cosas las para mí las esponjas son lo máximo una vez que ya tenemos el corrector o lado se puede estar lo que sea yo uso uno de estos que es como muy suave y muy como flexible yo no es denso el que es para el polvo porque yo uso polvo traslucido este el polvo traslucido es para fijar todo lo que haya puesto en crema también para por ejemplo cuando quieren hacer un baking que quieren que el pómulo les quede como más definido para sellar ya lo dije para matificar la gente con piel grasa como yo matifica por ejemplo sé que la gente con piel seca puede zafar de no de no de no sellarse el corrector y la base para mí es imposible no se fue nunca aparte siento que así me dura mucho más y también para contrarrestar el brillo ven por ejemplo en la frente porque hay demasiado brillo por ejemplo a mí no me gusta todas las brochas que sean como grandes y no sean densas como pues si es densa puede ser para aplicar base también pero si es toda suavecita yo es como esa o esta ven que son no son densas pero esas yo una densa lo usaría para aplicar base por ejemplo acá no tengo ninguna porque no tengo todavía maquillaje donde estoy y de alguna manera yo no uso base así que pero nada eso yo pasaría al bronzer que el bronzer es para broncear la cara es un tono tipo así que es más oscuro que el tono de tu piel sirve para como porque por ejemplo cuando te aplicas la base o el corrector ves que quedas toda como de un mismo color entonces el bronzer lo que te da es te da calidez te da como si tuvieras bronceada te da como dimensión eso quiero decir entonces la vamos a aplicar yo lo aplico con esta brocha que es grande porque este es un bronzer clarito le voy a aplicar sobre el pómulo para darme algo de color y definición en la mandíbula en el cuello para que esté todo el mismo color en la frente que es donde o son todos lugares donde naturalmente te broncearías o te pegaría el sol acá y ven que ahí ya estoy un poquito más bronceada una vez que tenemos eso yo pasaría al contorno o otro bronzer hay que usar dos porque siento que este es muy clarito entonces uso es uno un poco más oscuro veis que les voy a mostrar la comparación se nota la diferencia este es más claro este es más oscuro entonces yo este lo uso para contornear para el contorno yo uso una brocha angular o es lo que prefiero yo que es chiquitita es precisa pero sigue siendo blandita tipo flojita para si se difumina mejor y queda más natural aun así si ven donde se los hace esa sombra naturalmente si no se pueden dar cuenta por haciendo así y todo esto pero lo aplican acá no lo traigan muy hasta acá porque queda mal y les baja la cara déjenlo hasta más o menos donde termina el ojo sería como hasta acá ahora no y siempre conéctenlo con el pelo así se nos queda más natural ven que yo no lo traigo hasta acá lo dejo hasta ahí es para que no nos baje la cara y parezca una sombra real en la frente y la riguilla básica es que los colores oscuros dan sombra la sombra chica lo iluminado agranda granceso para el otro lado a mi me gusta ponerme como acá para que parezca la mandíbula como más definida y un poco me contorneo la nariz pero con esto que es como muy natural le pongo un poco a los costados para que parezca más fina pero es un toque no más que ahora les voy a mostrar lo que decía de la esponja y el baking por ejemplo ven que está bien pero lo quiero un poco más como apilado entonces agarran el polvo y su esponja la meten así tiene que quedar bastante producto y hacen esto y lo dejan ahí un rato proceden a otra cosa por ejemplo ahora vamos a pasar al blush yo voy a usar este de anastasia pero pueden usar el que quieran porque estoy muy fan de usar este color este color porque me hace parecer a la bronceada así que me gusta y el blush es para simular lo que acabas de tapar o sea literalmente o sea los cachetes rojos es para darle color a la cara y para mí el blush me encanta sé que hay gente que no usa pero para mí te recambia o sea porque te da todo el color que acabas de sacar te da como vitalidad te hace parecer hasta más joven entonces yo voy a usar este y a mí me gusta aplicar bastante blush ah y yo uso este tipo de brocha como muy suave y no es tan chiquita pero es muy no me salen los nombres es como muy suave no es nada de compacta entonces puedo aplicar bastante sin que quede pesado porque el blush también ojo con el blush y el bronzer es más fácil construir pigmentación que sacarla o sea se puede pero es más difícil o sea yo recomiendo que vayan de a poco y vayan poniendo hasta que les guste como les queda entonces a mí me gusta poner o sea yo ya no sonrío pero si no es ponga ahí y lo arrastran hasta donde pusieron el bronzer tipo a mí me gusta ponerlo así así queda más natural y todo se une ¿ven? y no hay como una línea tan marcada después a mí el truco que me van a hacer siempre es ponerme un poco en la nariz porque vieron cuando vas al sol o a la playa o algo así que vale si tenés como la nariz coloradita me encanta eso bueno ahora podemos pasar a sacar el exceso de polvo que está ahí que se deja un ratito y lo hacen así y ven como en armiáticos miren y ahí quedo como más afilado igual a mí me gusta difuminarlo un poquito porque siento que si no queda muy queda muy marcado y tampoco me gusta tanto iluminador bueno yo uso este que es el que tengo acá también el Maybelline Master Chrome igual me encanta este es súper mega metálico miren es hermoso esto grado yo con este uso una brocha así pero pueden usar cualquier brocha en realidad y ahí me gusta aplicar iluminador en los pómulos en la nariz y acuérdense lo que iluminan resalta lo que oscurecen o sombrean y lo esconden esto es tipo ahí la nariz va un poquito más y como por acá y ahí tienen bueno después en la cara lo único que nos quedaría serían las cejas que yo no les hago nada más que peinarlas y ponerles gel para cejas que no les ni siquiera uso realmente gel para cejas sino que uso una máscara de pestañas que es transparente que es lo mismo voy yo las peino para arriba aplico este que a mí me gusta usarlo para las cejas pero conozco un montón de amigas o personas que lo usan para las pestañas a mí me gusta ya hay que usar rimel que se note así que yo este lo uso para las cejas y lo que yo voy a poner y dejarlo ahí un rato a que se seque me parece medio loco ahora pero ya las vamos a peinar pero por ejemplo para las cejas se usan unas así que tienen de un lado esta brochita para peinar y del otro lado esta que es angular para dibujar pelos o dibujar de las cejas es llenar tipo de espacios que te faltan después yo me voy a poder llenar acá y entonces ahora que ya dejamos que pasa un rato vamos a sacar el exceso y peinarlas de nuevo por arriba siento que esa es como la mejor manera y por ejemplo acá que quedan unos peritos locos y ahí está eso es todo lo que les hago a mis cejas por ahora al menos bueno para los ojos yo como les comenté en el otro en el video de principiantes uso esta que es para la cuenca del ojo para definir tipo acá y es lo que vamos a hacer vamos a hacer un look igual muy fácil voy a usar la Modern Renaissance de Anastasia me parece mucho que no la usaba y tenía ganas entonces bueno ojos es un tema como especial por ejemplo ahora voy a usar un color de transición se llama que es para hacer la transición de entre lo que pongas en la cuenca del ojo y lo que pongas en el párpado móvil para que no quede como un color y otro color entonces hay que tomar un tono que no sea muy oscuro ni muy claro pues tienen que notar entonces yo de todos estos creo que voy a usar este que es un marroncito bastante claro en en comparación con el resto ya sé que este es más claro pero quiero usar ese entonces usamos un blender y agarramos un poco de producto sacamos el exceso y lo vamos a aplicar en donde está el hueso bueno vieron que tipo acá es hueso bueno acá es ojo bueno ahí y vamos a difuminarlo bien lo ven así de esta manera y así hasta que nos quede el tono que queremos o como nos guste o nos quede tipo difuminado a gusto acá ahora con un blender voy a poner más preciso ven que este es puntiagudo ven la forma miren este ven la diferencia este es como así y este es recto este lo uso para la cuenca del ojo este también pero este es como más preciso y lo uso para poner pigmento un poco más abajo del que acabamos de poner ahora no a ver yo voy a usar este naranja voy a agarrar en la puntita a ver que ahí no se nota ahí y con cuidado lo voy a aplicar por debajo para darle más profundidad también también tienen que pensar donde quieren que haya la mayor pigmentación porque donde apoyen la brocha por ejemplo yo quiero que este como más afuera por ende la primero la apoyó acá y después difuminó para adentro donde apoyen la brocha es aplicar la mayor pigmentación y a mí me gusta bastante volver a usar el de la cuenca del ojo para difuminar lo que acabamos de poner y que quede todo bien bien bonito ahora con este que es como un blender super gordito y denso miren es denso es mucho más denso que estos dos miren el cambio de forma se lo pongo así que no deno ven la diferencia de formas bueno vamos a usar este para aplicar color en la parte externa del ojo me encanta porque dije vamos a ver un mix simple y ya se fue como de 0 a 100 en 5 segundos voy a usar este color es como un rojito y bueno voy a aplicar ese rojo muy de poquito y lo vamos a difuminar en la parte externa del ojo eso es para darle profundidad y acá tienen que difuminar bien la clave de todos los looks es tener paciencia y difuminar ahí están me agrada entonces voy a usar esta brocha que es súper compacta es chatita y es como dura ven entonces estas se usan para depositar color tipo y preciso primero yo las uso para poner brillo voy a usar este dedito y voy a agarrarlo y voy a aplicar donde no puse nada ven o sea en la parte que dejé sin como difuminar también esto de poner el brillo lo pueden hacer con los dedos es más a mi me gusta hacerlo pero no tengo que mancharme los dedos y en la línea en la unión ponen un poquito de brillo en medio que ahora lo vamos a difuminar para que no quede esa marca entonces ahora agarramos el blender preciso y con el tono este el rojito vamos a difuminar la unión del brillo con el rojo muy despacito no se preocupen si varios de los brillos como que desaparecen ahora vamos a volver a aplicar una vez que lo tienen difuminado como les gusta agarran de nuevo la brochita precisa y van a aplicar de nuevo brillo y queda algo así o sea al final no fue tan simple como yo pensaba ahora vamos a pasar a la parte de abajo de las pestañas yo uso uno así que es como preciso pero con suavidad para aplicar los colores oscuros por ejemplo voy a aplicar el rojo muy cerca de la línea de las pestañas y no en todo el ojo voy a aplicar hasta mitad del ojo así no me achica el ojo ahí y con una brocha así de esta vez puedo decir el nombre porque es de ELF se llama eye crease brush yo igual para mí es un pencil brush que es así los pencil brushes son esas brochitas que son precisas y con el tono este naranjita que usamos en la cuenca del ojo vamos a difuminar el rojo que acabamos de poner voy a usar por ejemplo el iluminador que usé en la cara para ponerlo en el lagrimal vamos a agarrar con la misma brochita esta vamos a agarrar un poco de color en el lagrimal bueno ahora vamos a poner delineador bueno creo que todos saben para qué sirve el delineador no pero es para dibujar no sé si para dibujar pero para poner en la zona en la parte baja de las pestañas y ahora pasamos a máscara de pestañas y me gusta concentrarlo concentrar la máscara de pestañas en la parte externa de mis pestañas ahora vamos a ver tipo paso el mayor tiempo peinando las pestañas te das fuera ahí y ahora lo que quedó de producto lo voy a poner en la parte interna pero así parece que tenés pestañas postizas me encanta y peinamos las de abajo también concentramos más en la parte externa y muy poquito en la parte interna y pasamos hacemos lo mismo en el otro nooo bueno me manché la cara para les muestro como arreglarlo bueno para arreglarlo dejen que se seque bien agarren la parte de atrás tipo del coso para peinar cejas ahora yo voy a arreglar cejas y lo van a raspar con cuidado y voilà es un trucazo la verdad a mi me salvó un montón de veces y solo nos quedan los labios voy a usar un poco de este tono se llama es de wet and wild wet and wild y spiked with rum creo que como es bastante oscuro voy a poner solo un poco pero este color me encanta por último setting spray lo que va a hacer del setting spray va a hacer que nos dure primero va a derretir todos los polvos que pusimos para que quede como una apariencia más normal segundo nos va a prolongar la duración del maquillaje y no se si hay otro así que vamos a ponerlo batimos y dejamos que se seque y bueno este es el look terminado espero que les haya servido para aprender un poco sobre para que sirve cada producto donde se aplica con que brocha se aplica las brochas que yo uso y nada espero que les haya gustado y hayan aprendido algo y ahora les voy a pasar a mostrar como yo limpio mis brochas así que nada vamos bueno yo como las lave hace poco les voy a hacer tipo una demostración pero no las voy a lavar realmente pero la verdad es que es muy fácil lavarla yo me compre esto que es de silicona que ven que tiene como texturas y por ejemplo mojo la brocha esta la mojo en el agua y la mojo así le pongo un poco de jabón yo uso jabón neutro tipo jabón normal el DAP por ejemplo que es bastante hidratante y va a hacer que no se sequen las fibras de la brocha desmojo el cepillo abajo del agua le paso un poco de jabón lo paso de nuevo acá para que haga espuma no abajo del agua así lo paso lo paso se espuma siento que está limpio y después hago lo mismo pero abajo del agua es así de sencillo también lo pueden hacer con la mano yo cuando no tenía esto esto te ayuda un montón porque te te corto un montón el tiempo que te vas a lavarla pero si no con la mano haces lo mismo agarras así en la mano con jabón con agua hasta que te limpias después las escurrís así con cuidado y es muy importante que las dejen secando o acostadas o si pueden boca abajo pero sin que estén tocando las cerdas de la brocha algo tipo porque si no se deforma la brocha entonces lo que yo hago es y lo más sencillo es dejarlas en una toalla acostadas porque si las dejan paraditas verticales el agua que acabamos de poner para usar para limpiar la brocha va a caer por dentro de la brocha y puede hacer que se despegue esta cosa de metal de esta parte porque son partes separadas que se empiecen a deshilachar las brochas tipo se empiecen a salir los pelos porque se disolvió el pegamento y no queremos eso así que lo mejor es dejarlas acostadas secando todo más o menos un día depende de la humedad pero generalmente tardan un día si son más grandes tipo como estas capaz pueden tardar un poco más pero no es nada que ver así que espero que hayan aprendido entendido si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios o alguna sugerencia del próximo video o algo para mejorar y acuérdense que todos los productos que yo uso los voy a describir digo los voy a anotar en la descripción los voy a anotar en la descripción así ahí tienen todos los nombres los tonos que yo uso y todo así que nos vemos en el próximo video un beso bueno bueno el primer paso para muchos una mayoría y bueno y